esta navidad 2021 es súper especial sabes por qué porque celebramos 25 años de estar acompañándolos en esta gran aventura de emigrar a canadá 25 navidades de miles de casos de éxito y tú que estás esperando para unirte a nosotros y cumplir tus sueños de celebrar una navidad en canadá este 2022 viene cargado de premios así que síguenos en tu red social favorita y no te pierdas ningún detalle feliz navidad